Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y estamos, como veis, en Mapas de Oregon Sio Vale, pues vamos a ver, a ver si podemos hacer un poco de Spawn Kill Spawn Kill Vale, pues nos vienen, pues vamos para el punto entonces Vamos directamente a... ¡Corre, bro, corre! ¡Compañeros! ¡Nos hemos quedado rezagados! Vale, aquí principio... Oh, fuck, no pasa nada, bro No pasa nada, bro, vamos a ponerlo aquí Vale Sígame, compañero, sígame Oh my god Un poquito de cura, me gustaría haber hecho Spawn Kill y metido para el punto, pero... Me ha sorprendido este bellaco Vale Vamos a aguantar como bien podamos Ah, no puedo doler el hambre, ¿qué cojones? ¿Otra vez? ¿En serio? You're fucking kidding me, bro Y me la pega, ¿pero qué cojones? What the fuck? What the fuck is this? Pero hay este bullying y este bullying me, bro A ver What the fuck? Pero hay este bullying que me han hecho, tío No, hombre, no, la primera ronda, no Vale, la primera ronda, la verdad, es que ha sido un maldito fracaso La verdad Tío, pero nadie mira las cámaras Uff, what the fuck Nada, que me gustaría haber hecho Spawn Kill al principio Y luego haberme ido, pero no, me... no sé Pues ha pasado lo que tenía que pasar, la verdad Que me han cazado entre todos Luego, el que había roto la ventana Sí ha ido para la puerta principal Para la puerta doble principal Pero Es que, tócate los Perindolos Que detrás de ahí se venía otro Ya veis tú que tenía el tío ese que ver ahí, ¿sabes? No, tenemos cámaras Las que hay no... No son viables No son posibles Vale Vale, yo creo que todos los hacéis, ¿eh? Dos para cuatro He tocado... O sea, he herido bastante Le he hecho lo he tocado bastante Termite lo he tocado bastante Está en torre Ah, se ha tirado por la trampilla Le iba a decir, pero no Venga, todos por aquí Los tres aquí What the fuck, no están en los cuatro, tú Vale, ese era Hostia, pero no da ninguna Y estaba súper tocado Me encantaría estar jugando esta, tío Qué buena Otro más, otro más Mira, mira, madre mía, mira, mira Mira, mira, mira Mira, masacre, mira, masacre Qué masacre, bro Venga, masacre, masacre, compañero Venga, masacre, es tuyo Se por la planta, se por la planta Y... A los tres A los tres le he dado Para que tú veas, compañero Si es que he reventado todo el mundo Es vital O sea, literal que he reventado todo el mundo Pero esto, he tardado un pelín más En empezar este vídeo Porque había un tío con 22.000 de ping Pero bueno, ya se ha calmado y tal Pero vamos, que me ha tardado A encargar una barbaridad Madre mía Qué buena, compañero Hostia, se ha hecho leyes Qué buena Qué buena Frijolito, bro Dormitorios Vamos otra vez con este Es que son Uf, son todo puto cerdos O sea, no se ha asomado Los spawn kills No sé No, no, a ver Cerdos no Son bastante pussy en ese sentido Lo que sí que vamos a hacer Mira, vamos a quedarnos con Vigil Y con el Virgilius No, con Vigil no O sí Nada más que con Mega Me iba a coger a Alibi Pero es que con Alibi Sé que hice un vídeo hace poco Así que digo No, otra vez con ella no Así que nada más con Vigil ¿Tengo un silenciador puesto? Perfecto, no lo tengo Vale, vale, vale Pues aún así vamos a hacer el spawn kill O sea, a mí hay que no me toquen los peléndolos La verdad No me engañarte Si... What the fuck Venga, eh Pégate cabezazo contra eso Amigo, pégate un montón de cabezazo A ver si acaso Tom Hostia, había smoke No me he dado cuenta que teníamos smoke, tío What the fuck Qué rabia, ¿no? Me han dicho Qué maldita rabia Hmm Eso gracias, compañero Quítame el sitio Así yo me tengo que ir alejando Para ir a otro sitio Vale, es que me voy a quedar aquí Vale Con Vigil me pasa una cosa Y es que Me confundo mucho Con sus armas principales y secundarias Es decir Nunca sé qué arma tengo de principal Tengo que mirar ahí Y ver si es SMG Si no lo es Nino, Nino Vale, vamos Amigo, vámonos Vale Jäger, ¿tú también te vas a quedar aquí? Uf, pues en verdad podría hacer aquí una maniobra guay, eh ¿Me puedo subir aquí? Ya la han quitado Sigue estando, pero no me acuerdo cómo era, tío Me voy a quedar aquí en plan Como si fuera una estatua, vale Vale Vale, compañero Podría haber abierto las ventanas, melón Aunque sea por abajo Para pegar un saldito y girarnos Está arriba Jäger Creo que voy a abrir la ventana Y la voy a sacar, tío Mira, no lo sabía Uf, se ha pegado un tracado Sabía que se iba a... Sabía que le iba a pegar el jäger ¡Eh, jäger! ¿Dónde vas, amigo? ¿Dónde vas, te has flipado, tú? ¿Dónde vas, te has flipado, tú? ¡Dale, dale, rompe, rompe, rompe! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, otra vez! ¡Ah! ¡Qué rico! Muchas gracias ¡Qué bueno! En sí, en sí es aquí ¡Qué bueno, tío, cómo se ha quedado! ¡Hostia, es el Maverick, tú! Haciendo la rata ¡Qué ratilla! ¡Qué buena! Oye, pues ni tan mal Escucha, el tío va imbatible El nuestro, eh O sea Hemos empezado bastante mal Pero bueno, no es como se empieza Sino como se acaba Y de momento vamos empezando Bastante mal Y a ver que ya acabamos bien Espero Vale, voy a quedarme exactamente En el mismo sitio O sea, voy a quedarme ahí Haciendo el guarro Que flipas Y el jacalito flipado ¿De dónde vas, jacal? ¿Dónde me vas, amigo? ¡Venga, hombre! ¡Explicado! ¿De dónde vas? Digo, ¿ha entrado? ¿Ha entrado? ¿Ha entrado? Sí, 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 sí Tal cual Así como te lo explico ¡Madre mía! Una pena al principio No haber hecho mucho Sinceramente he matado a tres y ya O sea, he tenido mala suerte La verdad Sí que es cierto Que lo han hecho muy bien El jacalito estaba obsesionado conmigo El fuze también Iban todos a por mí Y tú Vaya, vaya basura De De personas, bro Vale, van a cerrar ellos aquí Voy a cerrar yo Hostia Madre mía ¿Ves? Es lo que yo digo Nunca sé con qué arma estoy, tío Bueno, tengo que costumbre Disparar con la Con la normal Con no sé cómo se llama K-12 O K-1A K-1A creo que es verdad K-1A Sí K-12 es lo de limpiar, ¿no? Todo de limpieza, bro Vale, aquí haría falta una rotación Vale, lo he dicho En el mismo sitio En la torre Ahí me ha quedado Vale, hup Y otro drone Cuidado Este es mío Pues me lo quedo Si es mío Me lo llevo Que luego Hacienda No me lo da Vale, ese rook está P-90 Ua, P-90 Hacogí silencedor Sí, silencedor creo que era Uy, espérate Que le pegue un tirón Le pegue un tirón a los cables Vale, recargamos todas las armas Fíjate, el de la ventana de antes Quiere que le pegue Otro golpe Va a saltarle ¿Por qué me ha sonado allí, tío? What the fuck What the fuck O sea, ese Ese glass ahí Que parecía un No sé Una maceta Ah, tengo sedas, ¿verdad? Sí, vale Tengo sedas Vale Me da pela entonces Lo que pasa aquí Me da pela Tengo sedas, bro Ey, rook Vá conmigo, vá conmigo Tengo defuso J, vá conmigo Tengo defuso, ¿verdad? Buena, compañero Viene, viene Muy bien, compañero Muy buena, rook Ha defendido bastante bien la cosa Hostias ¿Habéis visto la mira? O sea, cosa mía No sé What the fuck ¿Qué ha pasado con la mira? O sea, estaba apuntando No sé ¿Qué cojones? Le he visto bugeada, tío Fuck you, rook Pues amigo Es que un rook Con pn20 Es una metita locura, ¿eh? O sea, 3-0 ya Tú, pero qué Demonios What the fuck What the fuck is this Lo he dicho No es como se empieza Sino como se acaba De momento Vamos acabando bien, la verdad Esperemos que esto sea el final Vale, ahora sí que Si nos toca atacar a nosotros Eh, ¿con quién podríamos ir? Van a estar abajo De cabeza Me hubiera costado Coger a finca Vamos a coger a knock Uf, las escopetas Que es Uf, las escopetas Demasiado La palabra es useless Basura Un caca Es muy mala Pero me gustan las escopetas De los De los chinos Creo que son Creo que sí Es ruso Ah, vale Por eso el tío no me No entendía ni papas Lo he dicho La escopeta de los rusos Para Los rusos, no, perdón De los chinos De las peores De las del 707 707 No, 07 707 no es O sí No, no 707 No, no De los De los No, 707 Son coreanos De los Coño De los Dokevi Lesión ¿Qué coño Dokevi? Madre mía Como tengo la cabeza Bro Lesión Y Y Y chin Coñones Madre mía Okidoki 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 Vale, vamos a Vamos por tunnel Corre Por tunnel Ahí está Voy con knock Que knock es Casualmente El hombre imbatible Corre bro Que me pilla Tengo láser Es lo malo Pero bueno Esto es de los míos Me gusta Me gusta Me gusta Es clear Go, go, go Go, go Run, run, run No tiene trampa No Aguanta Bro, bro, bro Que me matas Ha muerto No, no ha muerto What the fuck What the fuck Bro Están debajo Tío Ey Go defuse, go defuse Inset is clear Go, go, go Go defuse Mijito Que está tan limpio Madre mía Que buen ruso Hemos hecho Pero Está dentro Sí, está dentro Sí Como conchita Tío Tengo que Perseas Amigo Menos de venta Todavía Hay que salir ese tío What the fuck Cómo Cómo es Se tirase pulse Por aquí Porque ese era pulse Os recuerdo Que ese era pulse Chacha Un buen desgracen, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós